Bienvenidos a una nueva edición de Metadata, otra edición en soledad, otra edición que me toca a mí solo llevar esto adelante. Tony está de licencia, va a estar con nosotros ya de vuelta la semana que viene y después me voy a borrar yo seguramente algún viernes, dentro de poquito nomás porque dos, tres, cuatro semanas más quizás vamos a tener sin meternos en cuestiones electorales, pero luego ya vamos a arrancar otra vez con visitas de candidatos de cara ya a la elección de octubre, pero eso ya va a ser entrados en septiembre porque vamos a conocer y van a pasar por acá todos los candidatos que el 22 de octubre van a estar peleando por entrar como diputados nacionales, como senadores o como parlamentarios del Mercosur Distrito Misiones. Recordamos que sellados los resultados que veíamos la semana pasada, quedan en pie en Misiones, Innovación Federal, Juntos por el Cambio y el Partido Agrario y Social que van en busca de los cuatro lugares que se disputan en diputados nacionales y los tres lugares para senadores y el único lugar que tiene Misiones para parlamentarios del Mercosur. Pero eso ya va a ser más adelante. Para el programa de hoy tenemos varias cosas que vamos a repasar. Enseguida nomás vamos a ver algunas de las cuestiones que tienen que ver con la Argentina inserta en el mundo. Hubo novedades esta semana y de eso vamos a estar comentando y vamos a estar escuchando algunas cosas. Después nos vamos a meter en el tratamiento del presupuesto 2024 del Poder Ejecutivo de la provincia. Habíamos contado semanas atrás cuando se presentó un poco los números y que por primera vez se iba a dar la particularidad de que los integrantes del Poder Ejecutivo, gobernador y vicegobernador que van a asumir el 10 de diciembre y que van a ejecutar este presupuesto, lo están tratando como diputados. Bueno, empezado el desfile de funcionarios y tenemos las poses y las palabras de algunos de ellos que ya pasaron esta semana en un tratamiento que es rapidísimo, super express, recontra concentrado y de muchas horas de trabajo por día porque tienen que sacarlo antes de que sean las elecciones porque el 30 de octubre cierra el periodo ordinario de sesiones y antes de eso la Cámara de Diputados seguramente va a cerrar sus sesiones para entregar el edificio al Tribunal Electoral para lo que es repositorio de urnas y escrutinio definitivo. Después de eso, ya va a ser noviembre, no van a volver las sesiones, salvo que hagan alguna extraordinaria y seguramente van a querer tener terminado el presupuesto antes de eso para que Misiones sea otra vez la primera provincia en tener el presupuesto del año siguiente. Después nos vamos a meter en el impacto que está teniendo la devaluación, pero no en Misiones y no en la Argentina, sino acá al lado. ¿Qué está pasando en Paraguay con respecto a la devaluación del peso, con respecto al dólar? ¿Qué está pasando en la relación comercial entre las ciudades de fronteras? Les adelanto una cosita, la situación en Posadas y Encarnación es muy distinta a la que se está viviendo en Iguazú, Fos y Ciudad del Este. Y vamos a estar hablando de eso y vamos a estar escuchando a comerciantes del Paraguay, de Ciudad del Este y de Encarnación, cómo está diferente la situación y cuál es el motivo por el cual se está manejando diferente. Pero les adelanto una cosa, en uno de estos dos lugares está siendo muy difícil hacer transacciones con pesos. Del otro lado no están aceptando los pesos argentinos y piden que la gente vaya con reales o dólares. En la otra punta la cosa está un poquito más fácil. Y por último nos vamos a meter en lo que fue uno de los temas de la semana. A nivel nacional vimos saqueos, robos, pongámosle el nombre que querramos, digamos, fue bastante raro lo que pasó en el Conurbano. En Misiones no pasó eso, pero hubo una situación de tensión con organizaciones sociales que fue rara y que se dio en Campoviera, donde un grupo de una organización social del movimiento Teresa Rodríguez fue hasta la municipalidad encapuchados, con palos, con piedras, con bombas molotov, dice el intendente, cercaron la municipalidad, no dejaban que los empleados salgan, no dejaban que la gente entre, se pusieron violentos, se enfrentaron con la policía, según ellos reclamando por planes nacionales, aumento de planes nacionales, planes que la municipalidad no tiene absolutamente nada que ver. Bueno, fue todo muy raro, también en el medio aparecieron o se escucharon gritos por lo menos en el momento en que se iniciaba la manifestación frente a la municipalidad, que hablaban de servicios de agua, de luz, de tierra, de regulación, bueno, un montón de cosas que al parecer se mezclaron y que terminaron en un momento de altísima tensión frente a la municipalidad de Campoviera, que después derivó en declaraciones del intendente, en denuncias penales y en operativos de la policía para detener al menos a tres personas. Todo eso lo vamos a estar repasando en el programa de hoy. Así que como verán, tenemos un montón de cosas y bastante surtido. Pero el primero de los temas en el que nos vamos a meter es lo que pasó esta semana con respecto a la Argentina y su inserción en el mundo. Creo que uno de los máximos objetivos que se había puesto Alberto Fernández de la pandemia para acá, para tratar de terminar lo más decorosamente posible su gobierno y que no pase al ostracismo del todo, y empezó un trabajo fino y de insistencia. Por un lado con Lula, por otro lado con Xi Jinping, el presidente de China, y en algún momento antes de que empiece el lío y la guerra que desató Rusia en Ucrania, había intentado también con Putin en algún encuentro pedirle que interceda para que la Argentina sea parte de los BRICS. Eso finalmente se concretó esta semana y por decisión de los países miembros de los BRICS, que son Brasil, Rusia, China, Sudáfrica y la India, se incorporaron nuevos países. No fue solo la Argentina. Entraron seis países en total. Entró Argentina, entró Arabia Saudita, entró Egipto, entró Etiopía y Emiratos Árabes, además de la Argentina, por supuesto. Pero Argentina es el único país fuera del mundo... Ah, Irán también entró. De lo que es Oriente y Medio Oriente, Argentina es el único país de este lado del hemisferio que terminó ingresando. Despertó polémica. Vamos a escuchar en primer lugar lo que dijo el presidente Alberto Fernández al anunciarse, o minutos después de que se anunciara el ingreso de Argentina a los BRICS. De la Argentina fraterna y abierta al mundo que siempre soñamos. Como parte del sur global, este sur lleno de esperanza y de futuro, nos hemos incorporado a la alianza de los BRICS, los países más importantes de las economías emergentes. Se abre un nuevo escenario para la Argentina. Vamos a ser protagonistas de un destino común en un bloque que representa más del 40% de la población mundial. Y al mismo tiempo, que seguimos fortaleciendo nuestras relaciones fructíferas, autónomas y diversas con otros países del mundo. Argentina fue, es y será un país integracionista. Es una política de Estado buscar la integración con diferentes instancias a nivel regional y mundial, porque está probado que de ese modo aumentamos nuestras posibilidades de abrir nuevos mercados, de consolidar los mercados existentes, de favorecer los flujos de inversión, creando empleo, de aumentar las exportaciones y de desarrollar la aplicación de nuevas y mejores tecnologías. Durante el año 2022 comenzamos las gestiones para el ingreso de la Argentina a los BRICS. Hicimos reuniones con los jefes de Estado, con los cancilleres, con los embajadores de todo el bloque, en la convicción de que se trataba de una plataforma política y económica necesaria frente a un mundo inestable e inequitativo, donde los países con economías emergentes requerimos mayores niveles de integración. Quisimos y queremos ser parte de los BRICS porque el difícil contexto global confiere al bloque una relevancia singular y lo constituye en un referente geopolítico y financiero importante, aunque no el único, para este mundo en desarrollo. Ser parte de los BRICS nos fortalece y no excluye otras instancias de integración. Y menos todavía la orgullosa pertenencia argentina al sistema multilateral de Naciones Unidas. Formar parte de los BRICS significa ser parte de un bloque que actualmente representa el 24% del Producto Bruto Interno Global, el 16% de las exportaciones y el 15% de las importaciones mundiales de bienes y servicios. En términos de comercio exterior, los actuales 5 países que integran los BRICS representan para la Argentina el 30% del destino de nuestras exportaciones. De modo que hay un camino recorrido y nuestra intención no surge de ninguna abstracción, sino de nuestros intereses nacionales. Aumentar la capacidad de nuestra exportación a los países miembros. Así como fortalecer también nuestras oportunidades comerciales con países que mantienen relaciones de segundo orden con esos países miembros de los BRICS. Esa es una oportunidad que se nos presenta. El bloque facilita la coordinación económica de los países que lo componen. Se trata de las principales economías emergentes. Potencia la agenda de los países del sur global. Y promueve herramientas para alcanzar los desafíos de desarrollo. Ahí estaba entonces Alberto Fernández, así anunciaba el ingreso de Argentina a los BRICS. Ingreso que formalmente se dio ahora en los papeles, pero que en la práctica se va a dar a partir del 1 de enero de 2024. Y aquí hay todo un tema. Porque ya hay dos candidatos a presidentes que salieron a decir que no están de acuerdo y que están dispuestos a, si les toca asumir el 10 de diciembre, retirar a la Argentina de los BRICS. Con lo cual todo lo que se hizo hasta ahora podría dar marcha atrás si es que uno de estos dos llega a la presidencia y decide realmente en la práctica avanzar con el retiro de Argentina de los BRICS antes del 31 de diciembre, que es cuando estaría el límite porque el 1 de enero se concretaría. Se trata de Patricia Burrich por un lado y Javier Milay por el otro. Ambos dos dijeron que de ser por ellos o de ser ellos gobierno en la Argentina no permitirían que Argentina ingrese a los BRICS. Posiciones distintas. Por el lado de Javier Milay conocemos su cuestión y su enfrentamiento ideológico con la izquierda, con el socialismo, con el comunismo y plantea toda la discusión desde ahí. Patricia Burrich lo plantea desde otro lado y lo que indica es, por un lado estaríamos entrando a un grupo en el que hay un país que desató una guerra en Europa simplemente por ambiciones en referencia a lo que Rusia hizo invadiendo Ucrania y por otro lado y un poco más contundente y local, el hecho de que ahí adentro y entrando con Argentina está Irán, país con el cual Argentina tiene un enfrentamiento judicial importantísimo porque recordemos que los dos máximos atentados producidos en la Argentina, el de la Embajada de Israel y el de la AMIA, tienen en la mira como posibles culpables a funcionarios del gobierno iraní que se niegan a venir a someterse a la justicia argentina y ahí hay un tire y afloje que según el gobierno se tensiona o se ablanda. En ese sentido Patricia Burrich lo que dice es nosotros no podemos formar parte de un espacio que también recibe a ese país. Así que ahí están las dos posturas, veremos qué pasa, el 22 de octubre se elige presidente, si uno de estos dos gana veremos qué pasa después del 10 de diciembre. Lo cierto es que de momento Argentina está dentro de los BRICS y se hace funcional a partir del primero de enero. Así que hasta acá este tema, los voy a invitar a ver un Argentina avanza y en el segundo bloque nos metemos a revisar los números y a escuchar a los protagonistas del debate del presupuesto 2024. Economía, financiamiento para el desarrollo. El ministro de Economía Sergio Massa acordó dos préstamos por más de 1.300 millones de dólares. Se financiará el segundo puente Corrientes Chaco y la ampliación de la represa Salto Grande. Además, se destinarán fondos para la agenda alimentaria y el fortalecimiento de pymes. Transporte. Exitoso fin de semana largo para el turismo. Más de 680.000 personas se movilizaron por todo el país en avión, tren o micro durante el fin de semana largo. Alrededor de 190.000 personas eligieron viajar en la empresa estatal Aerolíneas Argentinas. Logramos que mil barrios populares cuenten con conexión a internet de fibra óptica de máxima calidad por primera vez. Y detrás de ese dato, más argentinas y argentinos están mejor conectados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!